Ay muchacho que bonito que te veo Yo quisiera confesarte que te quiero Es muy guapa tu sonrisa y tu mirada Ay que lastima que tu no sientas nada Si tu me quisieras yo te cuidaría Y tu ya sería mi vida Muchacho guapo ven pa'ca Ay ven pa'ca 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 Muchacho guapo, 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 ven pa'ca Ay, pa' acá muchacho guapo, ven pa' acá Ay, pa' acá muchacho guapo, ven pa' acá Ay, pa' acá Ay, pa' acá Ay, pa' acá